El mejor evento del 2021. ¡Triple la niña regia! No, vamos al punto. Michael Morales Torres de Lucha Libre Online. Ustedes votaron... Y en esta yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, ustedes votaron por el evento del año, o el evento más grande, el mejor evento del 2021. ¿Adivinen de qué empresa es? Vamos a comenzar por ahí. Es de Ola Elite Wrestling. El evento del año fue de AEW, según votaron ustedes los valores 2021. Y es AEW All Out. La lucha estelar fue Kenny Omega contra Christian Cage. Contó con apariciones, sorpresas y debuts. Entre ellos, el debut de Adam Cole, baby. El debut de Bryan Danielson. El debut de CM Punk en los cuadriláteros de AEW. Enfrentándose a Darby Allin. En una lucha que Punk necesita un tanque de oxígeno. Chris Jericho. ¡The Ayatollah of Rock'n'Rollah! Contra MJF. Es lo que para mí fue una joya. Y para mí la mejor lucha de la noche, irónicamente. John Moxley contra Satoshi Kojima. Pure Wrestling. Se vio legit. Estuvo muy bien trabajada. Hubo otras luchas como Dr. Britt Baker DMD contra Chris Statlander. Por el campeonato mundial femenino de AEW. Ruby Soho. Ganando. También haciendo su debut. Hubo varias cositas. Por ahí. Que estuvieron ocurriendo en ese evento. Segundo lugar. Queda Wrestlemania 37. Con luchas como Bad Bunny. Bad Bunny y Damien Priest. Contra John Morrison y The Miz. La lucha estelar de la noche 1. Sasha Money Banks. O The Boss. Defendiendo el campeonato mundial femenino. Ante Bianca Belair. Quien ganó el título esa noche. Y ambas se convirtieron en las primeras mujeres afroamericanas. O mujeres negras. En estelarizar un Wrestlemania. La otra noche. Tuvo muy buenas luchas también. Y contó con la triple amenaza de Roman Reigns. Contra Daniel Bryan y Edge. En donde enterró a ambos en una sola noche. Y así sucesivamente. Pero vamos a hablar de Odout. Que fue el que ustedes eligieron. La lucha estelar de Kenny Omega y Christian Cage. Fue buena. Pero no fue guau. La lucha que superó todas las expectativas. En ese evento. Fue. The Lucha Brothers. Contra The Young Bucks. En un Steel Cage Match. Por los campeonatos mundiales en pareja. The IW. O acción de principio a fin. El evento estuvo bastante completo. Las apariciones especiales. Se sintió. It felt big. Yo tenía otro en mente. A mí me fascinó SummerSlam. A mí me fascinó WrestleMania. Crown Jewel. Fue muy bueno. Pero. Ustedes son los que mandan. El público es quien vota. Y el público. O sea. Ustedes votaron. Por AEW All Out 2021. El resto. Está de acuerdo con esta decisión. Estuvo bastante cerrado. Pero están de acuerdo con esta decisión. De que AEW All Out. Sea. El mejor evento. Del año 2021. Aquí abajo. La sección de comentarios. Que lo voy a estar leyendo. Siempre un saludo a mi gente. Reconstruction. Por las camisas. Aunque no la tenga puesta. RCW Nation. Punto com. Y este fue Michael Morales Torres. Para Lucha Libre Online. La marca número uno. Pro Wrestling. Y Combat Sports. En español.